Me lo guardaba en él, me decía un robado, este sería un boticario, sería una señora que andaba en mi punto final. Muchas gracias. Más hermosa, una flor bella, nada bien hecho de esperar, te digo, y ya esta vez te cuida con la pena, te olvidó. Más hermosa, una flor bella, nada bien hecho de esperar, te digo, y ya esta vez te cuida con la pena, te olvidó. Más hermosa.